Ante un rival muy duro, una plaza muy complicada, pero creo que el equipo se comportó a la altura. Estuvimos ahí varias ocasiones de gol, lamentablemente no se pudieron concretar, pero estuvimos ahí y ahora esperemos trabajar bien esta semana para el día sábado poder ganar el partido. Tienen jugadores muy importantes, jugadores muy desequilibrantes por banda, así que teníamos que estar atentos y bueno, por ahí había ocasiones que ellos nos atacaban con los centros porque buscaban al delantero, pero creo que la defensa también estuvo acertada. Pero salimos a proponer, a tratar de hacer nuestro fútbol y ahora el día sábado tratar de corroborar lo que venimos haciendo. Hay que estar atentos, como te digo, el pueblo de Huancayo tiene buenos jugadores y el partido acá en casa va a ser diferente al partido en altura, así que vamos a tratar de trabajar en base a eso y salir a poder ganar el partido y a seguir haciendo el fútbol que venimos realizando. ¿Vuelven en Corrales y Trujillo? Sí, sí, jugadores muy importantes. Esto importa, así que como te vuelvo a repetir, esta semana hay que trabajar en los puntos flacos que ellos tienen y las virtudes también que ellos puedan tener.